La ricina es una sustancia letal que ha sido usada en el pasado en ataques terroristas. Se puede convertir en un arma en forma de polvo, gas o gránulos. Quizás su esencia más letal es que se produce a partir del procesamiento de una planta llamada ricino. Es una sustancia letal que, si se ingiere, inhala o inyecta, puede provocar náuseas, vómitos, hemorragias internas y, en última instancia, insuficiencia orgánica. A continuación, te daremos algunas curiosidades sobre uno de los venenos más letales. Incluso el antiguo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que una rama de Al-Qaeda en Yemen estaba produciendo ricina como nueva arma terrorista. Antes de continuar, te agradecería que te suscribieras a mi canal y le dieras a la campanita para recibir todo mi contenido. Número 1. Se usa como planta ornamental. La ricina es una toxina que está presente en las semillas de una planta, el ricino, la misma planta de donde se obtiene el aceite de ricino. A su vez, es una planta originaria de África, aunque algunos autores apuntan a que es de la India o China. Se llama ricino porque tiene un gran parecido con la especie garrapata Ixodes ricinus. Actualmente el ricino se encuentra ampliamente distribuido por su cultivo con fines industriales, por su crecimiento espontáneo y por su uso como planta ornamental. Número 2. Se obtienen de los residuos que deja el aceite de ricino. El aceite de ricino es muy conocido por su acción purgante. Es apto al consumo, pues se elimina la sustancia tóxica mediante el prensado. La especie de masa sobrante al producir el aceite de ricino es lo que se conoce como ricina, un veneno que puede ser letal, pero la ricina tiene potenciales usos médicos, como en el caso del trasplante de médula ósea y el tratamiento contra el cáncer. Número 3. Es un arma biológica. El ricino está catalogado como arma biológica y ha sido utilizado en el pasado como tal, por ejemplo en la Primera Guerra Mundial. Es una planta que crece en todas partes. Es de fácil acceso y el proceso de obtención y concentración de la toxina no es sumamente difícil. Sin embargo, no es tan letal como otras toxinas y es difícil hacerlo llegar al enemigo. En una época hubo balas recubiertas con esta toxina, de manera que una vez que la persona sufriera el disparo, si no moría por el impacto, moría por las consecuencias del paso de la toxina a la sangre. Número 4. Venenos sin antídoto. La ricina fue incluida en los programas de armamento químico y biológico de distintos países, en los que se comprobó la dificultad que presenta para ser diseminada de forma eficaz con el fin de causar un elevado número de afectados. Las ventajas que presentaría la intoxicación por ricina, utilizada como arma, incluyen un periodo de latencia de varias horas, la poca especificidad de los síntomas y signos por cualquier vía de exposición y la inexistencia de un antídoto. Es por este motivo que es tan peligroso su uso como un arma. Número 5. Es difícil de detectar. Hoy en día, existen detectores portátiles de ricina que solo los poseen en unidades de las fuerzas armadas y de los cuerpos de fuerzas de seguridad de algunos países. Y una vez más, la ricina se camuflajea, ya que estos detectores tienen el inconveniente de que pueden dar falsos positivos en presencia de otras sustancias, siendo necesario realizar una toma de muestras y su envío a un laboratorio de referencia para su análisis, y así poder identificar de forma inequívoca el agente. Número 6. La ricina en la guerra mundial. Estados Unidos inició un programa de investigación y desarrollo con ricina, a la que denominaron compuesto W, a finales de la Primera Guerra Mundial, con el fin de sustituir el fosgeno, el agente neumotóxico de guerra de elección en aquel momento. La principal ventaja consistía en que, por vía inhalatoria, la ricina era 40 veces más tóxica que el fosgeno y, por tanto, la cantidad del veneno para usar en aeronaves sería menor. Durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos llegó a producir 1.700 kilogramos de ricina y colaboró en los programas de desarrollo bélico con ricina de Canadá, el Reino Unido y Francia. El Reino Unido diseñó una bomba de 500 libras con submunición, que finalmente no fue empleada durante la guerra. Número 7. Para algunos no es infalible. En 1939, la Comisión de Profilaxis, encargada del Programa de Investigación y Desarrollo de Armamento Biológico en Francia tras realizar varias pruebas en Le Bouchet, llegó a la conclusión de que los pulmones no eran una buena vía de absorción para la ricina. Sin embargo, el problema observado en estas pruebas no se encontraba en la ricina en sí, sino en la dificultad que suponía modificar los proyectiles, para que el efecto térmico de la explosión no alterase la toxina, y además en la dificultad de obtener aerosoles con diámetros de salida de partícula adecuados para su diseminación. Número 8. La ricina en manos de la KGB. A través de los antiguos miembros de los programas de armas biológicas y químicas de la ex Unión Soviética, hoy se sabe que estos programas también incluyeron la ricina. De hecho, habría sido la KGB quien suministró al servicio secreto búlgaro el paraguas asesino con el que asesinaron a Georgi Markov. El programa se llevó a cabo desde finales de los años 30 hasta 1950 y se encontró con los mismos problemas para la diseminación de la toxina que habían tenido Estados Unidos y sus aliados. Número 9. Aunque tenía falla como arma masiva, sus estudios aún siguen vigentes. Los trabajos de diseminación de ricina durante la Segunda Guerra Mundial serían posteriormente aprovechados en los programas de investigación y desarrollo de armas biológicas. Y esto es debido a que la ricina, al igual que los agentes biológicos, es un sólido a temperatura ambiente y presenta problemas de estabilidad y de diseminación, que son más o menos parecidos a los agentes biológicos de guerra que a los agentes químicos. Número 10. Experimentos con presos de guerra. A pesar de que no daba los resultados que esperaban, no se descartó su uso para asesinatos selectivos e incluso se habrían hecho experimentos con presos, en los que observó que a ciertas dosis la ricina tenía efectos sobre el sistema nervioso central que permitirían su uso como droga de la verdad en interrogatorios. Aunque se presume que este efecto no era debido a la ricina, sino a la ricinina, un alcaloide que presenta en las semillas del ricino. También hay referencias que indican que en 1944 Japón habría probado semillas de ricino en presos de guerra. Número 11. Motivo de un temor latente. La actual preocupación por qué la ricina sea utilizada como arma se basa en la existencia de publicaciones paramilitares con procedimientos para su extradición y en la fácil adquisición de las semillas de ricino. Utilizadas a nivel industrial en todo el mundo, lo que podría encubrir un programa de carácter bélico en otro tipo de actividades industriales. Y es que además, hay infinidad de documentación de cómo extraer esta toxina de la semilla de ricino. Cualquier persona puede llegar a ella y en manos equivocadas puede ser catastrófico. Número 12. Al-Qaeda mete sus manos. Desde el siglo pasado se han descrito poco más de 30 incidentes relacionados con el uso criminal de ricina. Pero solo en menos de la mitad de esto se consiguió identificar de forma inequívoca la toxina. Lo alarmante es que se logró identificar gracias a procedimientos de distintas publicaciones paramilitares. Y estos se describen en manuales relacionados con la red terrorista Al-Qaeda, que, en algunos casos, han resultado ser copias literales de procedimientos incluidos en publicaciones paramilitares norteamericanas. Número 13. La ricina en manos de Irak. En los años 90, las autoridades iraquíes declararon a la Comisión Especial de las Naciones Unidas, UNSCOM, para la preparación de 10 litros de una solución de ricina que fueron incorporados a proyectiles de artillería, con el fin de determinar la eficacia de estos dispositivos en la diseminación de la toxina. Las pruebas se habrían llevado a cabo en 1988, pero los resultados fueron tan desastrosos que abandonaron el programa para centrarse en otras armas químicas, con las que ya tenían experiencia. Número 14. La ricina imprime terror en la gente. Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, los medios de comunicación propiciaron un importante efecto psicológico en la gente. Debido a la posibilidad de que se produjeran atentados con armas químicas o biológicas, habían generado en las personas una percepción del riesgo amplificada y distorsionada. Sobre todo con respecto a algunos agentes de guerra como el carbunco, la viruela y, por supuesto, la ricina. Número 15. Al no poder diferenciar los síntomas, no se podría evitar un ataque. Al no tener antídoto, el tratamiento ante la intoxicación por ricina es de soporte. El periodo de latencia que presenta la ricina por cualquier vía de exposición hasta que empiecen a manifestarse los primeros signos o síntomas de la intoxicación. Puede dificultar la identificación inmediata de la zona en la que se ha producido el ataque, sobre todo en ausencia de otros indicadores externos que puedan ser detectados por los sentidos. Únicamente la aparición de un elevado número de personas afectadas con alguna característica común podría hacer sospechar de un posible ataque intencionado. Número 16. Fue un arma homicida en 1978. El 7 de septiembre de 1978, Georgie Markov estaba esperando un bus en el puente de Waterloo, en el centro de Londres, cuando de pronto sintió un pinchazo en la parte de atrás de su muslo derecho. Cuando se giró, vio cómo un hombre se alejaba rápidamente de él con un paraguas en la mano para luego marcharse en un taxi. El paraguas modificado podía disparar una pequeña bola, que pudo haber contenido hasta 500 miligramos de la toxina. Cuatro días después, había muerto. Se cree que envenenado con ricino por orden del gobierno comunista de Bulgaria, de donde había desertado algunos años antes. Número 17. Atentado a Obama 2013. En 2013, un hombre fue condenado a 25 años de cárcel por haber enviado cartas con ricina al expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. James Dotske, un instructor de artes marciales de 42 años que confesó los hechos tras haber incriminado anteriormente a otra persona. Los hechos tuvieron lugar una semana después de los atentados de la Maratón de Boston, y los destinatarios de las cartas fueron el presidente Obama, el senador republicano por Mississippi, Roger Wicker, y un juez del mismo estado, Sadie Holland. Número 18. Toxina más allá de la ficción. Shannon Gess Richardson, una actriz tejana que tuvo un papel menor en la serie The Walking Dead, también envió cartas con ricina al expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y al alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. Esta mujer fue condenada a 18 años de prisión en junio de 2014 por poseer y producir una toxina biológica. La mujer se había declarado culpable seis meses después, aunque antes había intentado incriminar a su esposo, del que estaba separada. Número 19. Una pequeña dosis mata a una persona. Estas toxinas pueden ser enmascaradas de cualquier forma. Pueden mezclarse con un talco. Pueden macerarla y producirla como un polvo de cualquier color. También puede colocarse en forma líquida dentro de una píldora para que una persona la trague. De la vía de administración depende su letalidad. Si es ingerido, en la forma en la que éste produce una serie de síntomas muy agresivos. En 12 a 24 horas se produce una hemorragia intestinal, diarrea, vómito, deshidratación y baja presión. Número 20. ¿Cuáles son sus síntomas? Los signos y síntomas de la intoxicación por ricina dependen de si la persona inhaló o ingirió el ricino. El ricino inhalado causa fiebre o presión en el pecho y fuertes problemas respiratorios, como la acumulación de líquido en los pulmones. El ricino ingerido causa sangrado intestinal y daño a los órganos. El veneno puede matar a una persona en tres días después de haber estado expuesta a éste. Incluso una pequeña cantidad del ricino puede ser fatal. Número 21. Orígenes de la planta ricino. El origen de la planta de ricino parece encontrarse en el cuerno de África, pero se ha documentado su cultivo en el Antiguo Egipto hace 4.000 años, desde donde posiblemente se introdujo en India y China durante el periodo Tang, entre 618 y 906 después de Cristo. Llegó al continente americano poco después de su descubrimiento y actualmente se ha naturalizado en muchas zonas tropicales y semi-tropicales del mundo. Número 22. Atentado en Alemania 2018. En junio de 2018, las autoridades alemanas anunciaron haber frustrado un atentado con una bomba biológica, compuesta a partir de la ricina. Decían, el veneno vegetal más letal que existe, 6.000 veces más potente que el cianuro y contra el cual no existen antídotos. Todo ocurrió tras la reciente detención de un tunecino que posiblemente tenía vínculos con el grupo terrorista llamado ISIS. Fue la CIA de Estados Unidos la primera en alertar a la policía alemana, tras haber detectado por internet compras por el sospechoso de unas sustancias que pueden servir para fabricar una bomba. Número 23. Estados Unidos en asedio. En el año 2018, dos paquetes con veneno de ricina fueron enviados al Pentágono y encendieron sus alertas. Según los análisis preliminares, en el interior había ricina, el veneno, que en el pasado había sido utilizado por el grupo terrorista Al Qaeda en sus atentados biológicos. Uno de los correos iba destinado al secretario de Defensa, Jean Mattis, quien estaba en Francia. El otro, al admirante John Richardson. Ninguno de los paquetes llegó a entrar en la cartera de defensa el mismo año. Los servicios secretos encontraron otro sobresospechoso destinado al expresidente Donald Trump. Este sobre también fue interceptado antes de llegar a la Casa Blanca. Número 24. Algo de historia de la planta. El ricino ya era conocido por los antiguos egipcios. En el papiro de Ebers se menciona el uso del aceite de ricino. Dios Córides, médico griego del siglo I de nuestra era, nos habla también del modo de obtención del aceite de las semillas de esta planta y de su utilización como purgante energético. Se ha utilizado mucho en el pasado, pero hoy ya no tanto por su potente acción purgante y porque su sabor provoca náuseas y se repite con facilidad. Número 25. Pasados incidentes con la toxina. Según lo indican varios informes, la ricina pudo haber sido utilizada en la guerra Irán contra Irak durante la década de los 80 y tal vez se haya encontrado en las cuevas de Al-Qaeda en Afganistán. Además, el 5 de enero de 2003, la policía llevó a cabo una redada en el piso al norte de Londres y arrestó a seis argelinos que decían estaban produciendo ricina como parte de un complot para un ataque en el metro de Londres. No se recuperó ricina como resultado de la redada. Número 26. La ricina como veneno. Sin embargo, la ricina como veneno es un invento cuya patente, asignada a la Secretaría del Ejército de los Estados Unidos, se tramitó en 1962. El proceso para extraer ricina es conocido y, por ejemplo, descrito en la patente. El método de extracción descrito es muy similar a la preparación de proteína de soja aislada. La patente fue quitada de la base de datos del Unit States Patent and Trademark Office en el 2004. Y otro de los puntos por los que se considera peligrosa es debido a que todavía está disponible en línea a través de bases de datos de patentes internacionales. Número 27. Se sintió un poco de tranquilidad por Al-Qaeda. En perspectiva, el uso de la ricina como un arma biológica o arma química no es considerada muy poderosa en comparación con otros agentes tales como el ántrax. Es fácil de producir, pero no puede causar tantas bajas como otros agentes. La ricina es inactivada mucho más fácilmente que las esporas del ántrax, que puede permanecer letal por décadas. Jan van Aiken. Un experto en armas químicas biológicas explicó que juzga más tranquilizante que Al-Qaeda experimente con ricina, pues ello sugiere su incapacidad de producir toxina botulínica o ántrax. Número 28. Efectos fatales. El efecto de la ricina es diferente según la manera como llegue al cuerpo, por inhalación, ingesta o con una inyección. En todos los casos, una vez dentro del organismo, la sustancia llega a las células de la persona e impide que fabriquen las proteínas que necesita el cuerpo, por lo que las células mueren. El cuerpo puede salir perjudicado e incluso darse la muerte. Número 29. No deja de producirse. A pesar de la extrema toxicidad de la ricina y de su utilidad como agente en armas químicas o biológicas, es extremadamente difícil limitar la producción de esta toxina. Tanto bajo la Convención de Armas Biológicas de 1972 y la Convención de Armas Químicas de 1997, la ricina está listada como una sustancia controlada. A pesar de ello, más de un millón de toneladas métricas del ricino es procesado cada año y aproximadamente el 5% del total es convertido en desecho que contiene altas concentraciones de ricina tóxica. La ricina tiene inconvenientes para su utilización como arma de destrucción masiva. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que alguien podría intentar por otros procedimientos más apropiados obtener una ricina adecuada para su uso como arma. Y como habitantes de este planeta, debemos exhortar al buen uso de esta semilla. Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, no olvides regalarnos un me gusta y compartir el video con tus amigos y familiares. Gracias por ver el video.